Hola a todos, soy Frank Trescenderista desde mi canal Trescenderismo Este vídeo es vídeo recuerdo y vídeo recopilatorio de otros vídeos de actividades de Tueja Así que os doy paso, venga, suscribiros, dar me gusta y compartir, doy paso Hola a todos, este es el primero de la BTT de Tueja ¿Qué te ha aparecido en la BTT? Muy bonito, además yo soy de Chilva y siempre entreno por estas sendas y disfruto muchísimo siempre corriendo por aquí Y nada, pues he podido distanciarme las sendas de las que venía por detrás y llegar aquí primero a meta Pues muchas gracias y te felicito De aquí se ve la ermita, pero no hace tantos años la ermita tenía este otro aspecto No sé si lo veis desde ahí La techumbre se había derribado, pero todavía conservaba una torre cuadrada a la derecha Que hoy ha desaparecido, no sé si la estáis viendo aquí Y otra torre cuadrada a la derecha Estamos con un corredor Para ver la salida, mejor dicho, que me he liado Se están preparando y les queda muy poco Espero que os haya gustado más o menos este vídeo Estamos en la plaza de Tueja Que lo pienso enseñar ahora mismo un poco, así poco por encima que ya la conocéis Así que vamos allá Esta es la plaza Más o menos Aquí la iglesia Más o menos Ya de aquí me despido Hasta el siguiente vídeo Recordad, suscribiros, dar me gusta Y compartir este vídeo recopilatorio Y remember y recuerdos Venga, hasta luego, adiós, adiós